Buenas tardes, soy Sabrina Gabrenas y esta es mi cápsula de moda internacional para nivel 1. Hoy te invito a ver el desfile reciente de Balmen Full Winter 2022-2023. ¿Vamos a verlo? En plena semana de la moda de París, Olivier Roustain, director creativo de la firma, ha querido concientizar a los espectadores y seguidores de las redes, que desgraciadamente está pasando otra cosa mucho más importante, que es la guerra. La primera parte del show protagonizaron dos grupos bailando creando una pelea que termina con un beso. En la segunda parte empiezan los diseños como armaduras futuristas al mejor estilo Marvel, mallas, ciclistas, vestidos llenos de arneses, chalecos rígidos a modo de corset, abrigos de pelo tendencia a que están siendo claves en los desfiles de esta temporada. Ni una sola gota de color ha sido necesaria para revivir el legado de Saint Laurent. Como broche mientras sonaba a palé de Gran Rosalía, Roustain salió a saludar junto a sus diseños emblemáticos de la colección. Como dato, el francés actual director creativo de Balmain será el tercer diseñador encargado de reinterpretar los códigos de Jean-Paul Gaultier en la colección de alta costura que verá la luz en julio. Una frase que les dejo y que encabezó todo su desfile fue es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que a los demás. Coincidimos querido Olivier. ¡Gracias! ¡Gracias! Oh, easy Crush what you're holding to me And say I didn't know it's easy Oh, easy Easy Burn all your things to make the fight to forget Easy Oh, easy Burn all your things to make the fight to forget Easy Oh, easy Burn all your things to make the fight to get 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 the